hola para todos los corps seguidores de mi canal y hola para todos mis hermanos de la iglesia local bíblico hoy traigo un tutorial que anteriormente lo había hecho específicamente para el canal pero hoy voy a hacer un tutorial es un poquitico largo en el que voy a enseñar lo siguiente vamos a aprender cómo conectar nuestro televisor a youtube como sincronizar nuestra cuenta de gmail con el youtube en el televisor vamos a aprender también cómo buscar desde youtube específicamente un canal o vídeo y vamos a aprender cómo hacer una sincronización del teléfono celular para transmitir al televisor para transmitir vídeos de youtube y lo vamos a hacer tanto con iphone como con teléfonos android quédense para ver cómo se hace vamos a empezar con el primer paso de este tutorial vamos a conectarnos a youtube previamente su televisor debe estar conectado al internet en este caso estoy hablando de televisores smart tv o televisores que tengan una caja tv box para que les pueda proveer internet están viendo ahí en el recuadrito el control de mi televisor algunos televisores tienen ya integrado el botón del youtube otros no en tal caso si tienen un televisor que tenga el botón integrado de youtube simplemente lo van a hundir y van a esperar a que youtube se cargue ahí tenemos youtube está empezando a cargar y mientras carga hago la primera pausita ahora como están viendo ahí me aparece mi cuenta la cuenta de mi canal de youtube en este caso voy a enseñarles a añadir su propia cuenta en este caso le voy a añadir cuenta y se registra con la aplicación de youtube para móviles toca tu cuenta y comprueba que el dispositivo móvil está conectado a la misma red wifi que la tv que quiere decir esto para que el youtube tv les funcione en sincronía con su teléfono celular deben tener conectado tanto youtube tanto su televisor como su teléfono a la misma red wifi esto no funciona con datos y no funciona si están conectados a dos redes wifi diferentes para hacer la sincronización correcta entre el dispositivo android y la cuenta en el televisor y el youtube del televisor nos vamos a ir a youtube aquí está en mi caso yo tengo varios correos electrónicos y voy a escoger uno para sincronizarlo voy a esperar a que me abra mi youtube este paso se puede hacer igual en teléfono celular o iphone voy a esperar que me abra ahora me voy a ir aquí a mi loguito y miren que me dice elija una cuenta para acceder pueden ver dice entonces le voy a dar en donde dice cambiar de cuenta en este caso voy a usar la cuenta que uso para grabar las predicas de la iglesia que es la cuenta de cajuca 27 le voy a dar en aceptar y voy a esperar un momento están viendo ahí la pantalla del televisor miren que ya apareció en la pantalla del televisor un letrerito que dice SMT113NU ese es el nombre de mi dispositivo tablet a ustedes debería aparecerles el nombre que tengan en su teléfono celular o el modelo de su teléfono celular en este caso me dice youtube desea acceder a tu cuenta de google van a leer lo que dice allí youtube tv on le vamos a dar en permitir y como pueden ver ya nos sincronizamos con la cuenta ya sincronizamos la cuenta de youtube junto con el youtube del televisor ese sería nuestro segundo paso en el paso anterior habíamos visto como sincronizar la cuenta de google al televisor en este caso vamos a aprender como sincronizar un dispositivo sea un iphone una tablet un ipad o un teléfono celular en este caso lo voy a hacer primero con un iphone y luego voy a repetir el paso con un teléfono celular o tablet vamos a aprender como sincronizar un dispositivo aquí están viendo la pantalla de mi iphone pequeñita miren y lo primero que voy a hacer es que me voy a ir aquí en el iphone voy a abrirlo vamos a ver voy a abrir el youtube voy a poner el iphone aquí la pantallita en el centro me voy a ir en este caso a mi canal deben estar logueados con su cuenta si tienen correo gmail por ende ya tienen cuenta en youtube y me voy a ir aquí a donde dice configuración la voy a abrir y le voy a dar donde dice ver en tv ven aquí donde dice ingresar código de la tv bueno ahora lo siguiente que voy a hacer es que me voy a ir aquí a la pantalla del youtube tv en este caso no estoy usando mi televisor estoy usando mi computadora pero en el televisor el proceso sería el mismo solo que utilizarían su control para moverse por la interfaz en este caso me voy a ir aquí a la ruedita aquí está y le voy a dar en donde dice vincular con código de tv aquí y me va a aparecer un número miren para cada dispositivo el número es diferente simplemente vamos a digitar ese número lo voy a digitar aquí en el iphone miren vuelvo y lo pongo vamos a ver y le vamos a dar en donde dice vincular y listo ya nos quedó hecha la vinculación del dispositivo iphone para transmitir directamente al televisor de aquí me voy a salir de esta de esta publicidad y si lo que quiero es transmitir un video directamente del iphone a la tele lo que voy a hacer es darle en este cuadrito aquí miren en este caso yo ya estaba conectado aquí me desconecto vuelvo y lo hago le voy a dar aquí aquí me aparecen dos dispositivos tv872f es mi televisor youtube en tv aquí es en el computador yo le voy a dar aquí porque por comodidad estoy usando el youtube tv en la computadora pero el paso es básicamente el mismo le doy aquí youtube en tv ya me hizo la sincronización ya está conectado voy a coger un video en este caso voy a coger uno de mi canal por eso del copyright y los derechos de autor miren lo voy a abrir y le voy a dar aquí donde dice reproducir y quiero que observen que ya empieza a cargar el video y van a poder verlo sin problema miren simple y sencillo de esa manera hacemos la sincronización con un iphone hacer la sincronización desde un dispositivo android funciona igual para una tablet o teléfono celular en este caso yo lo voy a hacer desde mi tablet en este caso estoy grabando con el OBS que me sirve para grabar la pantalla del computador realmente muy muy útil bueno lo primero que vamos a hacer están viendo ahí en los dos recuadritos tanto la pantalla del youtube tv en este caso como dije cuando hice el tutorial del iphone para sincronizar estoy usando el el youtube en tv en la computadora pero es igual en el televisor no cambia mucho que es lo que vamos a hacer ahora en youtube nos vamos a ir al loguito de nuestro canal o de nuestra cuenta aquí arriba le vamos a dar donde dice tu canal al tener ustedes cuenta de google un correo gmail automáticamente tienen un canal tienen una cuenta en youtube no importa que no esté monetizado que no sean youtubers ya tienen una cuenta en youtube que vamos a hacer ahora le vamos a dar aquí miren en los punticos y le vamos a dar donde dice configuración en configuración le vamos a dar donde dice mirar en tv y en este caso le vamos a dar donde dice ingresar código de la tv ahora igual que hicimos en el iphone nos vamos a ir aquí en el youtube tv miren le vamos a dar en la tuerca le vamos a dar a vincular con código y vamos a introducir el código en este caso aquí y le vamos a dar donde dice vincular vieron que nos aparece una cosita que dice screen added o pantalla añadida vamos a hacer la vinculación a ver listo dice hcorp tv 7.0 dice que ya se vinculó miren me voy a salir de aquí y vamos a transmitir un video igual que hicimos con el iphone miren le voy a dar reproducir y miren que ya me apareció este es una de mis intros y listo esto es relativamente muy muy fácil de hacer de esta manera pueden hacer la sincronización con su teléfono android espero que les sea de utilidad ahora vamos a aprender como usar el youtube tv sin el teléfono celular iphone ipad o tablet simplemente con el control de nuestro televisor aunque yo lo estoy haciendo con el youtube tv en la computadora para el televisor es exactamente igual que es lo que vamos a hacer si queremos ver un video pues simplemente accedemos al youtube que debe estar en nuestro televisor en las aplicaciones o con el botón del control como mostré al comienzo del tutorial y le vamos a dar aquí en la lupita donde dice buscar en este caso yo lo hago con el mouse ustedes lo van a hacer con el botón central de su control y simplemente vamos a buscar el video que queramos o el canal que queramos ver vamos a ver yo voy a buscar uno cualquiera y vamos a bajar y le vamos a decir donde dice buscar en este caso vamos a poner uno por ahí común y corriente solo para el ejemplo a ver este por ejemplo le vamos lo vamos a cliquear con el botón central del control y simplemente le vamos a dejar que se reproduzca simple y sencillo de esa manera podemos buscar videos en youtube en nuestro televisor aunque lo ideal es hacerlo con el teléfono celular ipad iphone o tablet porque es mucho más cómodo espero que estos tutoriales les sean de utilidad tanto para aquellos que los están viendo por primera vez los he hecho especialmente para mis hermanos de la iglesia local bíblico en Tuluá debido a esta crisis del coronavirus pues hay que utilizar la tecnología que tenemos y espero que se suscriban y que les sean útiles gracias a todos los corpos y seguidores de mi canal de mi canal